A continuación te diremos cómo entrar al cerebro de un policía. De esta forma sabrás lo que la policía podría hacer en tal o cual situación. ¿Te imaginas lo útil que sería? Podrías saber qué decir y qué no decir. El derecho a permanecer callado es invaluable. ¿Qué puede hacer la policía y qué no debería? No te puede usar el silencio en tu contra. Además de divertido, porque podrías ver lo que piensa en cualquier tema. El cúcu es un cúcu. Desde algo como pespluma. Qué bueno que le va, está yendo bien y ojalá hagamos una colaboración con el sargento. Hasta extraterrestres. ¿Cuáles son las probabilidades de que exista otra vida? Pero, ¿cómo explorar el cerebro de un policía? Solamente escucha el podcast de El Sargento. Hola, ¿qué tal? Te saluda el sargento Carlos Cornejo. Te invito a escuchar Sargento, el podcast. Con episodios nuevos todos los lunes, es el mejor lugar para aprender, cotorrear y pasarnos a lo mejor. Te espero.